Los uniformados de la SSC de la Ciudad de México, detuvieron a seis hombres por su probable participación en el delito de robo de autopartes en la colonia La Planta, Alcaldía Iztapalapa. Operadores del C2 Oriente alertaron a los oficiales que realizaban sus recorridos de seguridad y vigilancia, que se trasladaran a la calle Andador Unión entre calle Molino y Victoria, ya que por medio de las cámaras de videovigilancia, observaron en tiempo real, a varios sujetos desvalijando un vehículo. De manera inmediata y en coordinación con el C2, se trasladaron al lugar de referencia, logrando la detención de seis hombres que desmontaron varias piezas de un automóvil color vino, sin placas de circulación. Por tal motivo, a los detenidos de 25, 29, 30, 37, 46 y 53 años, se les comunicaron sus derechos de ley, y fueron trasladados, junto con el vehículo desvalijado, ante el agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica. Cabe mencionar que también se presentó ante el Ministerio Público, la afectada de 39 años de edad, quien dijo ser propietaria del vehículo.